Música Ahí está, mire, mire Estoy mirando para arriba No, no, escuche que música No puedo hacer la cosa al mismo tiempo Una de las mejores películas Yo le digo, no hay nada mejor que A la Casa de Octubre Rojo Película De Ciencia Ficción 2001, una odisea espacial O sea, quizás me estoy, me estoy Me estoy poniendo miedo Autor del libro, Arthur Clarke Y fue dirigida por No sé, ¿quién? Stanley Kubrick Genio Clarke Genio, 1968, un peliculón Impresionante Bueno, ¿y a qué viene esta posibilidad? Y a que hoy vamos a Bueno, voy a hacer una introducción Tenemos con nosotros En la misma mesa que nosotros está sentado Ya tiemblo El señor Alejandro Agostinelli Que es periodista e investigador Muy buenos días, Alejandro Muy buenos días Muchas gracias Modesto Con esa voz Con esa voz Buenos días Voz de dormido Y le digo, claro Y le digo una cosa Escribió un libro que se llama Invasores Historias reales de extraterrestres en Argentina En castellano En castellano Con ese título ya le digo todo En castellano En castellano, sí No, pero él escribió en idioma plutonio No, no, no Historias reales de extraterrestres en Argentina Ya había invasores Invasores Bueno, y también Vamos a hablar Aparte de extraterrestres Vida extraterrestre OVNI La diferencia que hay entre uno y otro Del fin de los tiempos Del fin del mundo El fin del mundo Ya pasó Me da miedo No era en diciembre Ya pasó Ayer estuve mirando La película 2012 Por eso me inspiré para hoy Sí, por eso vino así Claro La vea Bueno, Ale Bueno Buen día, Ale Buenos días ¿Cómo andás? Bien, muy bien Muchas gracias por la invitación Escuchame, te voy a hacer una pregunta así Políticamente correcta ¿No estás podrido del tema este Del fin del mundo? De los OVNI De la vida extraterrestre En realidad estoy podrido Hablar de los mismos temas de siempre ¿No? Cuando uno aborda Estábamos hablando recién con Oscar Que lo habitual Cuando uno tiene que responder Preguntas relacionadas con este tema Es Responder las preguntas de siempre Que son siempre las mismas Y uno Lo que trata de hacer De buscarle la vuelta Para no responder siempre la misma cosa ¿No? Sin contradecirse Ese es el desafío Dar respuestas diferentes Sin contradecirse Para no aburrirse uno De un tema que lo apasiona En el caso de los extraterrestres Y de los OVNI Ni si de las profecías Del fin de los tiempos Las preguntas generalmente Son las mismas Eso me puede tener un poco podrido Pero al mismo tiempo ¿Qué sé yo? Es la demanda ¿No? La demanda de información Básicamente es siempre la misma Porque Por más que uno Este metido en este asunto Desde hace mucho tiempo El público se renueva El interés Que uno tiene por el tema No es el mismo que tienen los demás Por lo tanto La gente siempre hace La misma pregunta A diferentes interlocutores O espera De diferentes Digamos Para sacar su propia Idea sobre el asunto Busca Confrontar Distintas opiniones Lo cual está muy bien Así que Sí Eso probablemente Sea lo que me tiene Un poco aburrido Pero Bueno aparte El desafío es tratar De hacerlo interesante O sea Lo que uno Las cosas Las que a uno le interesan Hacerlas interesantes Para que Tratar de transmitir Un poco esa pasión Que uno tiene Por el estudio De estos asuntos ¿No? Y bueno Arranquemos con algo No porque Por ejemplo Los medios todo el tiempo Están pasando El tipo que saca la fotito Sí Entonces se ve Ahí un puntito Un puntito negro ¿No? El ovni ¿Qué sé yo? Eso generalmente La noticia del Bernal Cuando no tiene nada que poner Ponen ese tipo de noticias El otro que filmó Y se ve Pero nunca se ve Claramente Y nada Yo quiero que Alejandro Me cuente ¿Cuál fue el caso Más raro Que le tocó? Claro Que exprese algo De lo que vos realmente Querés hacer llegar Que no sea lo habitual Lo común Ah Está bueno Vos querés que yo hable De lo que a nadie le interesa Sí, sí No se preocupen Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Interesante Dejame Mientras busco esa historia En mi memoria Dejame decirte algo Ale Respecto de lo que decías recién Sobre aquellos objetos Intrascendentes Que se convierten en noticias Por falta de noticias Sí Es muy loco Que esté pasando Esto ¿No? De Digamos Que los medios Transformen en noticiable Un evento absolutamente irrelevante Como puede ser La filmación En condiciones Especiales De la atmósfera O porque O simplemente un fraude Elaborado por un vecino O por un ufólogo Que tenía ganas de sobresalir Que eso se convierta En noticias Todo el tiempo Estamos viendo Ese tipo de noticias Y todo el tiempo Uno se pregunta ¿Por qué? ¿No? Esto pasa O sea ¿Cuál es la razón Por la cual Se mantiene a lo largo del tiempo Una Una tensión Hacia una Una posibilidad Porque La tensión Hacia la posibilidad De que eso sea De otro mundo Y se Se frivoliza ¿No? La La El fondo de la cuestión O sea El fondo de la cuestión Es La gran pregunta Somos visitados Por extraterrestres Hay vida En otros mundos Hay pruebas Feacientes De su presencia En la tierra Todas esas grandes preguntas Están depositadas En una Filmación Tonta De un vecino Que muestra Una lucecita Que no significa nada Para uno Digamos que sabe Que es una tontería De pronto Pero que significa Demasiadas cosas Para las personas Que están Imbuidas En la creencia En los extraterrestres Para vos No se A mi Vos sacaste alguna vez Una foto Vos De Cualquier cosa Un paisaje O lo que fuera Donde haya aparecido Algo raro Porque yo saque en mi vida Cuatro millones de fotos Y no pude lograr Ni una Ni una Te casaste Nada Hay que tener Ganas De encontrarla Sobre todo Porque puede pasar al azar Puede pasar al azar Pero cuando vos tenés Demasiadas ganas En encontrarla Tarde o temprano Aparecen Aparecen manchas Luces Y de pronto Hay gente Que está más dispuesta Que otra A encontrar En esa luz En esa forma extraña Un símbolo significativo Para esa persona Ahí donde vos ves Un corazóncito Otros ven una nave Interestelar Claro Como las nubes Cuando vos ves Exacto Los rostros Fenómeno conocido Como paraidolia Paraidolia Que vos le atribuís A un objeto Ambiguo Un objeto Que no es una imagen Que no tiene Ninguna forma definida Le das vos Por tu propia Expectativa Tu propia cultura Tu propio Conocimiento Cerca de diversidad De temas Le das esa forma Que deseas Que tenga Por ejemplo Aparece una mancha En la pared Y nunca es una banana En una computadora Siempre es la Virgen María Siempre es alguien Que viene a traer un mensaje Exacto Exacto ¿Y por qué hablamos De extraterrestre? ¿Por qué no Por qué no hablamos De gente No puede ser el tema Agarta Y todas esas cosas Del inframundo Y todas esas cosas Ah, interesante ¿Qué pasa? Es el libro Con los polos Que dicen que hay una abertura ahí Bueno, sabés que Mira Es muy interesante Lo que vos traes a cuento Porque sabés que Este fin de semana Estuve leyendo un libro Que habla precisamente De las relaciones Extrañas Que se dan Entre las creencias Por ejemplo Ocultistas Del siglo XIX Entre ellas Los continentes perdidos Los continentes sumergidos De la Atlántida Mule, Muria Toda esa temática De los mundos subterráneos Que uno se pregunta ¿Qué relación puede tener? Porque vos decías Hablemos de otra cosa Sin apartarnos demasiado del tema Y sin embargo Es parte de la misma cosa Claro ¿No? Las creencias De los De las personas Que afirman Por ejemplo Estar en contacto Con extraterrestres Estar estrictas Digamos No es que nacieron De la noche Para la mañana Están chiflados Y un día Se les ocurrió Plantear Que estaban en contacto Con seres extraterrestres Que le daban Cierta Información Es parte De una tradición Antigua Una tradición Que viene De la teosofía Del siglo XIX La sociedad teosófica Fundada por Madame Blavatsky En 1875 Era una asociación Que se nutría De un montón De conocimientos Que en esa época Eran relevantes Extraños Como podrían ser En este momento Los extraterrestres Que Tenía que ver Con Las temáticas De moda En ese momento Estaba de moda El orientalismo Estaba de moda El misterio De la Atlántida Porque había Algunos escritores Que estaban Publicando Libros Relacionados Con el misterio De la Atlántida Recuperando Un viejo Mito creado Por Platón Porque ni siquiera Digamos La fuente Original Es una fuente Es seria Pero era ficción Digamos Entonces Esa Búsqueda De Información Para nutrir Un nuevo movimiento Religioso Como fue la teosofía De alguna manera Fue Es el antecedente La teosofía Que venía también Digamos De la mezcla Entre espiritismo E hinduismo De esa mezcla Aparecen los primeros Maestros ascendidos Que eran los que Serían los comandantes De las grandes extraterrestres De esa época Que bajaban información De Un registro Que se llamaba Registro Akashico Esa información Que podía ser Por ejemplo El equivalente Moderno Serían Otros mundos Era Digamos Es todo esto De lo que estoy hablando Es el antecedente Inmediato Que hay en el siglo XIX De De donde viene Toda la creencia Digamos Moderna En los extraterrestres O sea Todo eso Había un caldo de cultivo Que se venía Preparando Que se venía gestando En el siglo XIX Que se junta con La ciencia ficción De principios del siglo Y que cuando La gente empieza A ver cosas Que no podía identificar En el siglo Empieza a asociar Con todo el imaginario Lo refiere a eso Claro Bueno Ale Tenemos que hacer una pausita Sí Vamos a hacer una pausa Y seguimos Cómo no Está bien Seguimos con Alejandro Agostinelli Acá y con el tema Extraterrestres Y el fin de los tiempos Y el fin de los tiempos Que Ojo No son dos temas Que estén desligados Yo me acuerdo La La ópera Sudamérica Que hizo el grupo Arcoiris En 1972 Hablaba de los celestes hermanos Que nos llevarán En sus naves Hacia mundos lejanos No como que había una tierra Prometida que no era O sea ellos la llamaban Sudamérica Pero que de acá Nos íbamos a ir A A otro Planeta A otro Galaxia Ese álbum creo que es Sudamérica 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 Claro La ópera Sudamérica Y el tema se llama Sálvense ya O sea Tienen una connotación Sálvense Los vamos a llevar Porque se viene el fin Así es Así es que hay una conexión Sí claro Sí sí Ese Bueno Arcoiris Es una banda De la época En que estaba En apogeo Absoluto El tema del contactismo Con el extraterrestre ¿No? Sí Fines de los 70 Si no me equivoco Sí 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 Y en esa época Ya había una Tradición muy fuerte En la Argentina De gente que creía En la salvación Extraterrestre El A ver ¿Por qué está relacionado La temática extraterrestre Con el fin de los tiempos Con la creencia De los fines de los tiempos Es otra idea vieja Antes hablábamos De la sociedad teosófica Que también era milenarista Había una creencia De una renovación Una purificación espiritual En otra En un futuro próximo Eso estaba relacionado Con las enseñanzas Que se recibían De los maestros ascendidos Lo mismo Empezó a pasar Con los contactados Desde la década de 50 ¿No? George Adansky Que fue el primer Contactado Con extraterrestres Famoso De los años 50 Tenía un discurso También milenarista Él hablaba De una amenaza Extraterrestre Que estaba Unipresente En caso de que nosotros Siguieramos haciendo Que la humanidad Siguiera experimentando Haciendo macanas Con la Energía atómica La amenaza De 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 Hermanos del espacio Estaba ahí latente Que era Básicamente El guión De una película Que se había estrenado Un año antes Que era Última Toma la Tierra Se conoce Como Bueno El día que paralizaron La Tierra Última Toma la Tierra De esto Del otro Pero nos siguen Dejándose cagados O sea Bueno A ver ¿Cómo es el tema? La respuesta a esa pregunta Es sencilla No se involucra Con nuestros Libres de Dios Y nosotros Ellos nos advierten ¿No? Después Si nosotros Nos queremos suicidar ¿Por qué no me decís Cómo se cura el cáncer O cómo se cura el SIDA En vez de dejarme morir? Porque eso está en tus manos O sea Están manos de Yo te respondo Lo que te responden Aquellas personas Que están imbuidas En esta temática Te responden eso O sea Es un asunto nuestro Yo estoy de acuerdo Con Stephen Hawking Que dice que No es No sería mejor Para el ser humano O para la humanidad Encontrarse con una civilización Más avanzada Sí Mejor pasar Esa por sí Porque Generalmente Como se dio Los pueblos más avanzados Dominan y conquistan A los más altos Ahí los someten Entonces no nos convendría Yo estoy de acuerdo Con Stephen Hawking ¿Qué quiere que te diga? Sí O esperar algunos siglos De evolución Y estar igualados ¿No? También Esa sería otra opción Sí Sí Mucho La verdad es que La hipótesis Realista De visitas extraterrestres Es un tema muy diferente De lo que se suele Escuchar o decir Con relación a los OVNIs ¿No es cierto? Porque Es una cuestión Completamente Alejada De una de la otra La discusión Científica Y seria Acerca de la posibilidad De entrar en contacto Con otra civilización Es una posibilidad cierta En la que trabajan Muchos científicos Abnegadamente Que Tampoco son Ellos mismos Ajenos a la mitología En los extraterrestres Porque muchos De los actuales Científicos Leyeron Ciencia ficción Leyeron Con ufología Carl Sagan En algún momento De su etapa De sus inicios Defendió la hipótesis De que podíamos ser visitados Por OVNIs Bueno De ahí salió El proyecto SETI Supongo ¿No? El de búsqueda De inteligencia extraterrestre Es posterior Pero en algún momento Sagan creía En los OVNIs ¿No? Pero el tema El tema es Si la gente Tiene La noción De lo que son Las mínimas Probabilidades De poder hacer contacto Con una civilización extraterrestre Porque no tiene idea De lo enorme Que es el cosmos Y de esa enorme distancia O sea Hay una inconsciencia Respecto a esas distancias Y hay también Una inconsciencia Respecto a la incompatibilidad De caracteres La incompatibilidad De formas de comunicación Está bien Estamos en contacto Y ¿En qué idioma hablamos? ¿Cómo nos entendemos? El lenguaje Es la matemática Sí, la matemática Es la clave Pero nosotros Partimos de una base Que son nosotros Que somos capaces De crear símbolos Que pueden ser Fácilmente comprendidos Por otras civilizaciones O símbolos Matemáticos Serán fácilmente comprendidos Por una civilización Que a lo mejor Tiene órganos sensoriales Muy diferentes De los nuestros ¿Qué sé yo? O sea Podemos especular indefinidamente Las especulaciones Mitológicas Las que están confinadas En el marco De nuestra Nuestra cultura De la cultura humana Es la que Consumimos habitualmente En el cine En la televisión En los libros En los libros De divulgación científica En los documentales Bueno Este es En los últimos 15 años El gran surtidor Interesados Interesados en esta temática Tienen tarde o temprano Que terminar Investigando por sí mismos Verificando la información Por sí mismos Claro Porque ver un documental De Discovery Channel De History Channel Que hable sobre estos temas No es garantía De nada La garantía La garantía es que vos Vuelvas a ver El segundo episodio De ese mismo documental La semana próxima Claro Claro Este No pero el tema De la comunicación Me parece que es correcto Lo que dice Alejandro Porque nosotros Por ejemplo Con Alejandro Borgo Nos conocemos hace 50 años Y todavía no nos podemos entender Si hablamos el mismo idioma Por eso Claro Desconfío Imagínate Si entre humanos No nos podemos entender Cómo nos vamos a entender A un extraterrestre ¿No va? Sí, sí, sí Bueno Ahora escúchame Hay una pregunta Que la gente Porque El tipo que está Del lado De lo que llamamos La conspiración El gobierno De los Estados Unidos Esconde información La CIA Este La NSA Lo que fuera Este Están escondiendo Información Y Y A la vez Se han enterado De la presencia Entonces Una persona Dice Que la CIA Está ocultando Información Entonces quiere decir Que sabe Lo que está haciendo La CIA ¿Me entendés Lo que te digo? O sea El tipo dice Que la CIA Lo está encubriendo ¿Y cómo sabe Que la CIA Lo está encubriendo Si la CIA Es un servicio secreto? Entonces Esa paradoja Digamos Entonces el tipo Se autoconvence De que eso es verdad Y por eso No aparece No aparece No aparece un plato volador En plena 9 de julio Arriba El obelisco ¿Me entendés? Si se quiere decir No Porque ellos Vienen a ver Ellos vienen a observar El comportamiento humano Entonces Nunca aparecen abiertamente Siempre Son toquecitos Como lo que vos decís ¿No? De fotos Cosas que no se pueden identificar En el cielo Mensajes que creen haber Agarrado los contactados Y todo lo demás Pero en realidad No hay una presencia Entonces eso alimenta Me parece La teoría conspirativa De que Los gobiernos Las potencias mundiales Están ocultando información En general Es un buen Un buen consejo No hacerle demasiado caso O Desconfiar De aquellos Grandes secretos Que tienen mucha publicidad O sea Cuando hay un gran secreto Una gran cobertura De un Asunto muy serio Y preocupante Pero que Lo leemos en libros Lo vemos en documentales Todo el mundo habla de eso No hay demasiadas evidencias Precisamente porque Hay una conspiración Que estamos tratando de ocultarlo Bueno Me parece que Tenemos que desconfiar De que esa afirmación Sea cierta Probablemente En algunos casos Digamos Resulte coincidir El gran secreto Con la realidad Pero para eso Hace falta información Hace falta Un montón de datos Que habitualmente No vienen acompañados Con la teoría conspirativa Si no No sería una teoría conspirativa Sería simplemente información ¿No? El otro día Estábamos hablando Con Luis Gámez Sobre La teoría Que dice Que el hombre No llegó a la luna Y pasa lo mismo Ahora la cantidad De gente Que tiene que estar En el complot Es monumental Claro Son tantos Los implicados Como personas Involucradas En el proyecto En el caso En el caso Del proyecto espacial Fueron No sé Fueron Creo que Si no me equivoco Fueron 50 mil personas No, no, no Gámez habló De 400 mil personas Que participaron Desde que se gestó El proyecto Apolo Hasta que llegó El hombre a la luna 400 mil personas 400 mil personas Imaginate Calzado comprado Calzado comprado Calzado comprado De la NASA Más Todas las dependencias Que trabajaban Para la NASA Exactamente Y bueno Empresas privadas Y después Otro tema Los rusos Que se imagina En plena carrera De pasear Los rusos Estaban monitoreando Desde la costa Australiana La Estaba tratando De sintonizar Para tener Una vía independiente De confirmación Si hubiera sido Una farsa Eran los primeros En sacar El escándalo Sin ninguna duda Sobre todo Porque la Unión Soviética Venía de grandes éxitos Había logrado Poner el primer satélite En la luna Había logrado Poner el primer Ser vivo En el entorno El primer satélite En órbita El primer ser vivo En órbita O sea Venía de Había enviado Un satélite A Venus O sea Estaba muy adelantado Con relación A los Estados Unidos Aparentemente Y Bueno Nos quedamos cortos Nos quedamos siempre Nos quedamos cortos Yo quería ver Si venía el OVNI Vamos a tener que volver A invitarlo Alejandro Y si Lo tenemos que traer Yo me voy a venir Con la escafandra Y todas las cosas Bueno gracias Sale Gracias sale Al contrario Avisarnos de cualquier Cosa que hagas Respecto Ah publicitate Dale En tu página No tengo mucho Para publicitar Hay un blog Factoreblog.com 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 Muy bien Está también en Facebook Así que se puede buscar Como Factor 302.4 La hago bien difícil Factor 302.4 Mira el nombre Que le voy a poner Algo Te parece El otro día te cuento Porque El otro día Dejame Contarte algún día Bueno Listo Vamos a Nos vamos Nos vamos hasta mañana Hasta mañana con la música Esta vez De Astor Piazzola De Carísimo Por la Camerota Porteña Chau Chau